Hola chicos, estamos aquí en un pequeño vídeo, ya habéis visto en la descripción de qué va a tratar, pero tengo aquí a mi gran amigo Gus, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o cuando nos veáis Sí, porque esto lo editaremos un poco para que tengáis todo Y nada, en resumen, viene hilado con el vídeo anterior que he colgado antes Daros las gracias por llegar a estos 4.000 suscriptores, que es una pasada Lo de este año ha sido increíble, creo que vamos a 1.000 por año Así que poquito a poquito y nada Pues ya viendo que va esto un poco mejor y tomándolo un poco más en serio y dedicación Pues decidí contar con la ayuda de Gus, que es un gran diseñador y también dibujante Pues para hacer una pequeña mascotilla para el canal y un poco rebranding, como se dice Y ya hacer las cosas un poco más en serio, todo más hilado Y ya en siguientes vídeos os iré mostrando más cosas preparadas Como una pequeña web que tengo ya lista, donde tendréis ahí reunidas más cosas y donde podemos hablar mejor Y bueno, un poco, pues tomarme más en serio, ¿no? Esto de youtuber, hacerlo más organizado, que ya que somos diseñadores, ¿no? Pues hacerlo más bonito Y encima si me ayuda mi gran amigo Gus, pues mucho mejor Queda todo esto en familia Así que nada, este vídeo va a tratar de esto y un poco pues para que conozcáis a Gus Que os apuntéis a su Instagram, que cuelga cosas muy guapas Os lo dejaré en la descripción, ahora lo vemos en la pantalla Y darle ahí muchos me gustas, que para eso está Y nada, ahora os iremos a mostrar un poco todo Y nada, pues todo esto empieza Pues yo como cliente de Gus, pues lo típico Tenemos que decir un poco lo que nos gusta Colores, estilos y demás Y luego ya, pues él con su arte y experiencia Pues ya se va acercando a lo que quieres y un poco tocando de ahí Así que muchísimas gracias, my friend Que ya lo sabes Y nada, vamos a ir empezando Si quieres, cuéntanos un poco Un poco de ti en plan el Instagram Que cuelgas ahí, que te gusta Y luego ya de mi mascotilla Bueno, yo sobre todo hago la ilustración a nivel un poco hobby Pero bueno, lógicamente estudié Bellas Artes Y es algo que siempre desde pequeño El dibujo y la ilustración me ha fascinado bastante Así que, pero bueno, tampoco vamos a enrollarnos mucho Lo tengo el Instagram a modo de Bueno, pues para que la gente vea un poco De lo que hago habitualmente Y de las cosas que me gustan Un poco compartir también mis aficiones en la ilustración Y demás Sin ningún tipo de ambición Pero bueno, si a alguien le apetece Alguna petición especial También me la puede hacer O sea Sí, vamos a ponértelo por aquí en pantalla Que lo veis un poco Zaemon 1981 ¿Por qué Zaemon? Que yo lo sé, pero explícalo Era un personaje de una serie que a mí me gustaba de anime Que se llamaba Basilisk Kougan y Jopou Era un samurái ciego Y no sé, me pareció un personaje muy molón Y dije, pues qué mejor manera de homenajear al personaje Que adoptando su nombre para mi canal de Instagram Y también de decir que en Debian Arts También estoy como Zaemon Sí, ya os decimos Pondremos luego todos los links ahí a las redes Y bueno, empezaste como todos un poco con lápiz Pero luego, claro Bueno, Gus es uno de los culpables De que me pillase el iPad con el Procreate Porque es una maravilla Así que nada, ahí lo veis Sí, la verdad es que yo también le tengo que meter más caña Porque todavía me gusta mucho el tacto del papel Y el lápiz tradicional Pero bueno, poco a poco me estoy metiendo más en el digital Que al final es lo que prima hoy en día Y también te ahorra tiempos Para que vamos a engañarnos Es más práctico El Valdur este que está en pantalla es buena currada Sí, sí Este es de los mejores que te ha salido de verdad Los tatuajes es una pesadilla Sí, sí, me imagino Lo que siempre hablamos Bueno, pues ahí tenéis el Insta de Gus ZAMON1981 Y nada, dale ahí me gusta y que suba de followers Y como dice, peticiones Ahí por privado Y bueno, ya habláis con él Por supuesto, yo bienvenidas todas Así que nada, yo digamos que empecé con la petición que me hizo José Que ante todo felicitarle por esos cuatro Gracias, gracias Cuatro mil seguidores que se lo ha currado Y que sé que no ha debido de ser fácil Pero bueno, con paciencia como ha demostrado él Y mucha constancia Sí, eso es la clave la verdad Lo ha conseguido Y nada, fue pues básicamente se puso en contacto conmigo Y me dijo, oye, pues para celebrar un poco mis cuatro mil seguidores ¿Por qué no me generas una mascotilla para el canal? Y me contó un poquito el briefing así Un poquito libre Porque la verdad es que me dio mucha libertad en ese sentido Que quería una pantera Morada que simbolizase un poco Pues eso, la personalidad del canal Un poco Entonces pues yo en una fase inicial Le presenté a modo de bocetos un poco más sueltos Las ideas por donde queríamos Por donde podía tirar para ver si atinaba Porque tampoco teníamos muy claro por donde seguir Claro, siempre que empiezas de cero Tienes que hacer Yo lo que digo a veces diseñando Y esto es lo que lo sepa todo el mundo Aunque tú hagas un diseño que no le guste Ya avanzas algo Porque ya sabes qué no hacer Claro, ya acotas un poquito Dentro de todo Aunque no te guste para nada O que digas, horrible, ¿no? Claro, y yo tampoco le quería volverlo con cuatro opciones Siempre soy muy de simplificar Y de decirle opción A y opción B Y muy contrapuestas la una a la otra Para no darle dos veces lo mismo Solo que con una pequeña variación ¿Sabes? Entonces procuré que estas dos primeras versiones Fueran muy antagónicas, por así decir Lo mostramos por pantalla ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que así vamos narrando Vale, pues lo tenemos aquí Esto es lo primero que recibí Claro, primero La pantera a mí es un animal de mis favoritos Y el animal real Y luego también la pantera rosa Es de mis dibujos favoritos Entonces dije, pues bueno Yo creo que es un animal que con Con logotipo y con Tampoco Cierto es que No hay mucho dibujo pantera, ¿eh, Gus? Ahora que caigo No, la verdad es que salgo la pantera roja Y... Perdón, rosa Y el... Yo qué sé Si ya nos remontamos al libro de la selva Claro, claro ¿Cómo se llamaba? Bagheera Sí, Bagheera Pues no hay muchos personajes de dibujos animal Claro, está Black Panther ahora Marvel y tal Pero no es dibujo, por así decir Claro, nosotros nos queríamos ir a algo más cartoon ¿Sabes? Eso es Entonces, pues no había mucho donde elegir Y es más Cuando yo busqué inspiraciones Que me pasó un poco lo mismo Tampoco encontré muchas referencias Más allá de las que estamos comentando Claro Entonces, claro Las referencias que le di yo fue eso Y a la vez Bueno, luego los colores de mi canal Que ya sabéis que es tirando morados Magentas y tal Y una cosa, pues que me moló mucho Que lo hemos comentado, Gus Es el estilo, este cartoon Como el videojuego de... ¿Cómo era? Cap... Cap... Caphead Caphead, eso De estilo de los dibujos de los años 50 y tal Que por cierto, un detalle Que... Bueno, también nos podéis escuchar En el podcast que tenemos de cómic Series y cine De... Bueno, y videojuegos En Villa Pingüino También nos dejaremos los... Los enlaces Que ahí sí que necesitamos un empujón Sí, ahí sí que... Ahí sí que tenemos visibilidad nula Este sería dato también para comentar Que ahora que vemos lo de... Esto de Disney Creo que por... No sé si lo oíste, Gus Que se termina... No sé si son los derechos Bueno, empiezan los derechos Del dibujo este de Mickey Mouse Sí, del Steamboat Del Steamboat mítico, ¿eh? Qué curioso Sí, sí, sí Así que nada Sí, al final cuando... No sé si son 100 años Los que tiene que pasar Por lo menos allí en Estados Unidos Para que algo pase a propiedad pública Y dices, jaja, 100 años Pero luego pasan los años Claro Bueno, pues nada Aquí me mando las primeras versiones Lo que dice Un poco... Un estilo moderno Y otro totalmente diferente Para que veas tal Y tú mismo Pues en cualquier... Como si le pedís dibujos a él O diseños En su Instagram Pues podéis... Os va a hacer esto Que es lo que se suele hacer Una cosa Puede ser más libre O una cosa más cerrada A tu estilo Y así dices Pues mira, dices Pues cógeme las orejas de este Y me la pones en este Y la mirada me gusta La barriga no La cola sí y tal Pues cosas así, ¿vale? Así que... Perfecto Si quieres pasamos al siguiente Porque esto ya es lo que comentamos Sí, nada Yo suelo comentar con esto Que pues eso Era un... Pretendía con uno En la versión 2 Pues enseñar un estilo Como más retro Precisamente como es un canal De videojuegos Y en aquel Lo estaba petando el Cuphead Pues digo Bueno, podemos hacerle un guiño Y la versión 1 Era pues más Un poco más De dibujos de los años 90 Caricaturas y demás Y bueno Al final Nos decantamos más Por la primera Eso es Vale, voy a poner esto aquí Así lo vemos bien Vale, tenemos esta Luego pasamos aquí Bueno, no sé si esta era la segunda Esa... Eso ya es De diseño final Pero de lo que es La cara del personaje Se me ha abierto aquí En el orden que le da gana Así que bueno Spoiler Pero bueno Para que veáis Os vamos a enseñar todo Vale Este es uno de los diseños también Voy a subir Bajar esto aquí Así lo ven Así Bueno, aquí en esta fase Yo recuerdo que Bueno, antes del diseño final Antes del diseño final Recuerdo que hablamos de Te presenté unos bocetos En los cuales salía La pantera Sin pantalones Ni camiseta Y te... Y bueno Que ese es el boceto inicial Y luego te presenté una Que llevaba calzones Y otra que llevaba Camiseta Y al final te dijiste Que lleve las dos cosas Sí Este como veis Ya sabéis Siempre en lápiz Y luego pues ya los retoques Claro, estamos en el mundo digital Y a mí me mola mucho El resultado Sobre todo por la silueta Que yo ya tenía Más o menos un logo hecho Con esa W Con la forma de la cara Y Gus Pues claro Adapto un poco Pero también hay veces Que hace rebranding Y o cambias totalmente O que tenga toques De alguna cosilla Que tenías tú Sí Además me hace gracia Porque tiene así Un rollo como Deportista Parece Y también yo creo Que es algo que te pega mucho Que ha sido Y las patitas Estilo Pantera Rosa Que es un detalle Que me gustó El típico ese Que hace poco vi la peli En un viaje en tren Y es que son buenísimos Sí Es un dibujo A ver Las patitas esas A mí me encantan Tío No sé por qué Pero creo que Y bueno Y esta pose es bastante dinámica Creo que queda chulo así Para tener un poquito Más perspectiva del personaje Sí Lo que le pedí a Gus Es dos o tres posturas Pues un poco para En las miniaturas del canal Y para Bueno la cabecita Que habéis visto suelta Será ahora el nuevo icono Del canal Que yo creo que En plan mi marca Por así decir Pues para hacer unas tazas Una camiseta Tú ves el icono Este así Encima de un vídeo Y ya pues Es más fácil relacionarme Digo yo ¿No? Sí Te da como Más identidad Sí Un poco así Y tal Y ya haremos No sé si ponerle nombre Ya veremos Lo mismo para los 5000Ks Hay que hacer algún Hombre Yo creo que se presta A bautizarle No sé si los suscriptores Pueden decidir algo O decidimos tres opciones Tú también serás parte de ello Y que voten los suscriptores Claro Pueden proponer Si al final Pero sí, sí Algún nombre tiene que tener ¿No? Hombre Mascota sin nombre Mascota Como Fran de la jungla Que en su canal de YouTube Que lo veo mucho Llama Pues a un ciervo Le llama perro Perrito Perrito Le llama así raro Manolo Muy gracioso Pues bueno Yo con tal de que Como ya me manifestaste Quedaste satisfecho Con el Con el curro Estas son las opciones Que he estado buscando Sí Esto ya es La composición Con las tres Con las tres vistas ¿Sabes? A mí la pose dinámica Esa me flipa Me mola un montón Y Y bueno El Lo que es el El borde negro ese también Así que los colores Están Están muy chulis Sí El borde negro Yo creo que le da Que le da importancia Es como un subrayado Y aparte Se lleva mucho Para los stickers Y cosas así Claro, claro Eso queda muy chulo Siempre le suele Remarcar Ah, pues Alguna sortearé Y alguna tendrás tú seguro Vamos Hombre Porque es que Me mola Sí, me mola un montón Si haces tazas Necesito una ya Así que Bueno, no sé si queda algo más que contar Si quieres aportar Bueno Claro, por ejemplo En este tipo Imagínate que yo te digo Vale Gus Pues hazme otra Que está Imagínate Conduciendo algo O haciendo algo Relacional con mi canal Pues claro Gus tiene Las partes ya hechas Todo eso Entonces pues ya es Teniendo la base Un poco más fácil Crear otra postura ¿No? Sí, ya digamos Que esto es como La hoja de personaje Con la cual De aquí partimos Para las variantes Que sean necesarias Que al final Es eso Es frontal Y perfil Lo que te piden Siempre en una hoja De personajes Y luego ya Nos podríamos Ya volver locos Y presentar al gato triste Ya sabes Las caras Las caras triste Enfadado Pero bueno De momento Eso más delante Sí, sí Eso oscurro Eso ya es casi Eso se presenta Pero ya para hacer animación Sí, sí Es que Yo no sé qué piensas tú Porque claro Yo viéndolo de primeras de fuera Y que tú lo has visto más Lo mismo ya estás Entre comillas cansado Pero a mí Me encanta Verlo así Y es que es Carne de animación A mí el de la derecha Y todo Es una pasada A mí Estoy muy contento Agus Contratado Menos mal Después de haber acabado El proyecto Me contratas Pero está Está muy chulo tío Me encanta Muchas gracias Me alegro Y nada Creo que hasta aquí el vídeo Tampoco hay mucho más que contar Lo iréis viendo En mis redes Y todo poco a poco Y yendo integrando Porque claro También hay que hacer Un cierto cambio Y en la futura web Merchandising Seguro que habrá Un par de cosillas Para tener por aquí Sorteos seguramente Y nada Daros las gracias a todos Recordaros Os voy a dejar En la descripción Todas las redes sociales De Gus Para que le deis ahí Chicha Y ya veis lo que ha podido hacer De un simple idea mía Con un boceto Fijaos que Moderno y natural Puede quedar eso Para No sé Un regalo de Vuestra familia Algo personal Y incluso algo profesional Que tengáis que hacer O sea que eso Cualquier abierto Y ahí tenéis Sus Sus datillos Además En cualquier parte del mundo Chicos Porque hoy ya Puedes ser Tengo muchos followers De Argentina Y de México La verdad Es que eso Se agradece Increíble Increíble Así que Pues nada No sé si hay algo más Muchas gracias Gus Muchas gracias A los 4.000 A vosotros Y gracias por haberme invitado A tu canal Y ojalá Llegues a los 5.000 pronto Sí exacto A ver si este año Se da bien Nos vamos a poner las pilas Más aún Y nada Lo dicho Gracias a todos Esos 4.000 es increíble Y en especial a Gus Por este Esta mascotita Que ya la buscaremos nombre Irá creciendo todo Así que nada Un abrazo Y adiós Adiós